León de Oro en Venecia, suprema ganadora de los Lobos de Oro y próxima ganadora del Oscar. ¡Uff! Desde la película Amelie, no había visto un relato fantástico tan maravilloso como este. Hola, ¿qué tal? Cyber Souls y cinéfilos, me da muchísimo gusto estar en un review más de cine. Mi nombre es Nes y bueno, este es el primer review del 2018. Discúlpenme, andaba de vacaciones, también creando nuevos proyectos para el canal y muchas otras cosas interesantes que ya vienen. Y por eso no había hecho review en las últimas semanas. Sin embargo, vamos a empezar con algo fuerte, algo interesante. Me da gusto, gusto, de verdad, en serio, empezar con esta película llamada The Shape of Water. Bueno, ¿qué trabajo hizo este señor Guillermo del Toro? Y déjenme empezar, en lugar de los actores, con el director Guillermo del Toro. No porque sea mexicano, pero creo que hizo una película maravillosa de principio a fin. Él la escribió, él la dirigió, él hizo el cast, él hizo la biografía de cada uno de los personajes. Y bueno, cuando alguien hace las cosas con amor, que le gustan, que le apasionan, pues sucede esto, que no se compara con ninguna otra película. Y aunque esta podríamos decir que es una versión nueva de La Bella y la Bestia, la verdad es que se siente bastante, bastante diferente, bastante nueva. Además, no es una bestia como tal, lo que usan aquí, es un monstruo, un monstruo casi humano. Desde ahí podría decirles que la maravilla comienza. La película trata acerca de una protagonista que se llama Eliza, la cual tiene una amiga también, que es Octavia Spencer. Estas mujeres hacen el aseo en unas instalaciones del gobierno, en las cuales, bueno, pues tienen a varias cosas extrañas ahí adentro. Entre ellas, un hombre pez, si lo podemos decir de esa manera. Estas mujeres se van enterando de lo que está sucediendo aquí. Y bueno, pues nuestra protagonista se enamora de alguna manera de este ser extraño. Y bueno, hace un contacto muy, pero muy diferente y peculiar, ya que ella y él no hablan, sino que se comunican con señas. Y la película justamente trata de ese romance maravilloso y esa parte donde, bueno, pues también, pues la gente no comprende cosas que no ha visto jamás o cosas que no entiende y quiere matar a este ser, diseccionarlo, ahí entra muy bien el villano, que es nada más y nada menos que Michael Shannon, que definitivamente, como se ve que Guillermo del Toro los escogió con bisturí a cada uno de ellos, le queda a la perfección este villano, el cual tiene sus clichés, el cual tiene sus conductas muy, pero muy peculiares y particulares para ser un verdadero villano y no como los villanos que nos está presentando DC o Marvel, que son simplemente están como de relleno. Aquí vemos un verdadero villano, aquí vemos un verdadero monstruo, un monstruo que es bastante humano y que no resulta ser el villano de la película y que todo el tiempo, pues hay una especie de persecución que ustedes ya irán viendo a lo largo de la película. Vamos a empezar con los personajes que definitivamente son entrañables. Este señor, Guillermo del Toro y todas las personas que estuvieron ahí buscando este cast, creo que seleccionaron a cada uno perfectamente Sally Hawkins. Yo la verdad es que no he visto muchas películas de ella. Es una mujer que es justamente la protagonista, muda, hace un papel muy interesante, sobre todo cómo se comunica con sus facciones, con las señas, o sea, aprendió a hablar el idioma de las personas sordomudas y lo hace de una manera perfecta. Tenemos a Michael Shannon, que ya les había dicho, este villano lo vimos en Superman, lo vimos en Animales Nocturnos también. Bueno, hay bastantes películas que siempre ha estado ahí como en segundo plano, pero en esta película destaca totalmente. Creo yo que se podría poner a la altura de El Villano de Bastardos sin Gloria. ¿Se acuerdan ustedes nada más quién es? Bueno, seguramente ya estarán recordando más o menos y yo diría que aunque esta es una historia más fantástica que la anterior, la otra es un poco más oscura, más dramática y además bastante sarcástica, bueno, creo que están a la par en lo que es El Villano, en que tú te vas a acordar quién era el malo de la película, ¿no? Cosa que no sucede en las películas últimas de superhéroes, ¿no? Que hemos visto. Mención especial, tienen Octavia Spencer como la amiga justamente de esta mujer que protagoniza toda la historia. También Richard Jenkins, que es su amigo gay, es un personaje bastante interesante. Creo que ahí me hubiera gustado otro actor, sin embargo, bueno, pues también hace un muy buen papel. Y en lo particular, a mí me gusta mucho este actor, que también está por ahí secundario, que es el hacer de un doctor ahí que tiene que ver algo con la inteligencia rusa y todo este rollo, se llama Michael Stuhbar. Michael Stuhbar la verdad es que también tiene un papel corto, pero muy, muy interesante y ninguno de los papeles sale sobrado o ninguna de las biografías está como cortada. Realmente tenemos la historia de cada uno de los personajes muy bien planteada, desde que están en casa hasta que se presentan al trabajo y cuál es la interacción con este monstruo que, por cierto, también se lleva a la película. Es un punto y aparte el monstruo, definitivamente, que suele pasar en las películas estadounidenses, que ves al monstruo y se esconde y no sabes cómo es y cosas así por el estilo. Bueno, aquí es muy diferente todo el rollo, aquí podemos ver, admirarlo todo el tiempo, cosa que decía Guillermo del Toro que simplemente sucede en las películas mexicanas porque en las estadounidenses nunca, nunca te lo muestran. Me encanta que Guillermo del Toro no tenga pelos en la lengua para presentar a sus criaturas, para exponer a sus monstruos, tal y como lo dijo en los Globos de Oro, para mostrar que incluso estos monstruos pueden ser mucho, pero mucho más humanos que nosotros mismos. Y bueno, todo lo que inmiscuye en esta película hace que funcione, que concatene y que sea una oda de principio a fin. Yo por lo menos la disfruté desde el inicio hasta el final, todos los detalles de colorimetría, ese colorcillo ahí bastante cálido en ciertas escenas y luego le daba otra diversificación en cuando, bueno, pues había escenas ya con los villanos. Me gustó mucho ese color, me gustó la música. Había momentos que me sentía en el videojuego de Bioshock, no sé si ustedes lo jugaron, pero era increíble ver los lugares, las referencias que hay, las televisiones, el radio, todo ese tipo de cosas que va metiendo del toro, que van completamente ad hoc al año 1960 y tantos, que es cuando se plantea esta película, y que hacen que todo concatene de una manera tan, pero tan perfecta. Es una versión, como les digo yo, renovada, totalmente diferente de La Bella y la Bestia, pero con un monstruo. Además del villano, la protagonista muda y el excelente monstruo y efectos especiales que tiene, y bueno, toda la escenografía, toda esta apoteósica historia tiene grandes mensajes. Además de ser romántica, fantástica, dramática. Bueno, yo no había visto a alguien que relatara algo también desde la película de Amelie, ¿no? Una especie de fantasía y todo este rollo, pero trasladándolo, ¿no? A una época de una manera tan perfecta. Hay mensajes dentro de esta película, definitivamente, y son bastante fuertes. A pesar de que la película no trata de darte esos mensajes durante toda la película, sino solamente son como pequeños chispazos, hay mucha conciencia de lo que estaba pasando en esos años. Estamos hablando, o les estoy hablando, de racismo. Hay muchos temas ahí fuertes de racismo, sobre todo para la clase obrera, la clase afroamericana. Tenemos también el clasismo, bueno, pues entre todas las cosas, la gente de cierto nivel puede acceder a ciertas cosas y se nota claramente todo este tipo de referencias que tiene del toro ahí. Tenemos también algo, un mensaje muy bonito acerca de que la naturaleza es inteligente en todos los aspectos, se comporta de manera adecuada para todo lo que se le presenta. Sin embargo, nosotros somos los inconscientes que no la comprendemos, que no la entendemos y que por eso la destruimos. ¿Qué es lo que no te puede gustar de esta película? Yo la disfruté muchísimo, no me he basado en ninguna crítica, no he visto absolutamente críticas de otras personas, no vi muchos trailers, o sea, yo fui a verla así como un niño directamente y no hubo un momento en el que no me gustara. Como les dije al principio, tal vez el actor Richard Jenkins, este amigo de nuestra protagonista, de Sally Jenkins, de Eloisa, pudo haber sido Jim Broadbent. Pero ese es un detalle muy quisquilloso y muy personal mío que me hubiera gustado que Jim Broadbent hubiera estado ahí dándole vida a esa sonrisa, a esas facciones, a ese personaje, que bueno, pues es algo muy especial, ¿no? Por otra parte, creo yo que muchos se pueden ir con la finta de que esta película es para niños o para preadolescentes. Yo creo que la clasificación B15 es para que tú tomes una decisión de cómo tus niños ven las películas explícitas, sobre todo en la parte del sexo. Si tú ya les explicaste muy bien qué es el sexo, cómo se hace y qué pasa entre un hombre y una mujer, yo creo que no va a haber ningún problema si tienes esa parte abierta con tus hijos. Pero va a ser un poco incómodo si tú tienes bastantes tabús en ese rollo y creo que no sería muy bueno que la vean menores de 15 años, a menos que, bueno, pues sus papás, como les digo, pues les hayan explicado perfectamente cómo está todo ese rollo. Porque sí, hay sexo explícito, pero a mi gusto está perfectamente justificado en toda la historia porque presenta rasgos muy especiales y específicos de los personajes, sobre todo del principal, de, bueno, creo que de la mayoría de ellos y del villano, que es algo muy fundamental saber cómo se comporta. Y ahondó un poquito más en ello Guillermo del Toro y lo hizo mucho más rico este tipo de escenas. Uf, bueno, amigos, pues yo creo que no hay de otra. Esta va a ser la gran ganadora de los Oscars, los premios Oscar. Yo creo que ya vamos cuatro ganadoras, ¿no? O sea, ya ganó Gravity alguna vez muchos Oscars también, muchos Oscars, perdón. Ya ganó también Iñárritu con dos películas. En un año fue por Birman y en otro año fue nada más y nada menos que por la película del Renacido. Y este año creo que va a ser la cuarta vez que gana un mexicano. Yo creo que puede ganar Guillermo del Toro con La Forma del Agua. Esperemos que, pues obviamente los dioses de los Oscars estén ahí presentes y que valoren esta historia que definitivamente es bella, es romántica, tiene varios mensajes, como les digo, y te despierta una sensibilidad maravillosa. Yo la tengo que ver una vez más. Le voy a poner nada más y nada menos que un 10. Sí, un 10 para la forma del agua. Pero yo quisiera saber cuál es la calificación que le pones tú y qué te parece este primer video del 2018. Espero que tengamos muchos más reviews. Obviamente, si tú le das like, activas la campanita que está ahí abajo, compartes el video, pues vamos a tener muchas cosas interesantes en este 2018. Tengo nueva cámara con la que estoy grabando. Espero que se vea bien porque no tengo muchas luces todavía. Pero, pues bueno, pues voy a empezar a tener un poquito de mejoras en el canal que ustedes irán viendo poco a poco. Por el momento, me despido. Yo soy Nes y nos vemos en el próximo review. Honey, he's coming for you. No, me despido. No, me despido. Gracias.